La relación de ahí donde nos vemos, no es así de llamarnos y algo no, pero sí tenemos nuestro compañero de la selección y de la eje contemporánea. No, creo que evolución, no sé en qué, creo que es el estilo que ha imaginado, lo que lo ha mantenido y se mantiene. Entonces, no sé, no veo así, que haya algo muy diferente. ¿Qué tanto influyó Bora en usted y el compañero de la selección al lado en que se hicieran técnicas? Yo la verdad que te digo que cuando me retiré del fútbol no pensaba, no pensaba en ser técnico me terminé en una etapa muy cansada, donde sentía que llevaba mucho el peso y el compromiso con ser de los más viejos. Hubo un impacto de tres años donde, como se llama, se dio el chance, volvió como a florecer el gusanillo en esta etapa, pero cuando me retiré, ni por la cabeza, sí, no me voy a meter en eso. Oscar, ¿cuánto fluye de verdad la experiencia, o cómo lo siente usted de la experiencia suya en finales versus la de Claudio? Yo creo que eso va por los jugadores, creo que es un tema, hay situaciones de, pero Claudio jugó como jugador finales, todo mundial, es decir, a veces hay mucho tema de cómo sentirse el fútbol y de qué manera lo puedes plasmar, o que los muchachos lo intenten dar en la cancha, entonces creo que he visto también técnicos debutantes ganar, entonces, para mí es más que todo lo que logré es implementar con los muchachos. No sé, ¿cómo está el grupo de cara a la final? ¿Está el qué? ¿Cómo está el grupo de cara a estos dos partidos ya últimos del torneo? ¿Cómo lo sientes? No, yo lo veo fuerte, lo veo muy comprometido, siento esa situación que uno capta en veces, o capta por una edad que está a esa disposición y eso, pues hay que plasmarlo en la cancha, pero uno ve esa, tal vez esa concentración, esa situación de lo que se viene y la conciencia tal vez de lo que damos y eso es importante, es un plus y bueno. Oscar, usted decía anteriormente que se fue al fútbol cansado y tuvo un impas de tres años que regresó, hoy día, ¿cuánto más habrá Oscar Ramírez dirigiendo, sea en la escuela, la escuela, la selección? ¿Usted ha pensado en esto? Sí, sí, se va a retirar, va a 10 años, 3 años, se siente con fuerza para seguir dirigiendo, no sé cuánto tiempo más. No, vamos a ver, eso yo creo que es una profesión desgastante, ¿verdad? Es un tema que yo creo que hay ciclos y hay formas y hay maneras de recuperar estos brigos y todo, igual es muy importante el apoyo de la gente que está alrededor de uno y como se llama, igual la familia, es un soporte importante, pero hay momentos en que sí, críticos, igual que todos pasamos, tanto como seres humanos y situaciones diversas que suceden en esto. Pero, no sé, en estos momentos no, 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 me siento bien, me siento cómodo, pero vamos a ver qué pasa, a futuro, ¿verdad? Oscar, el último juego de Heredia fue un juego muy parejo en media cancha, ¿verdad? Incluso, pues, mi opinión es que por la entrada de Davis, un poco más, un poco directo de Heredia en ciertos momentos, es donde se da la diferencia. Ilumbra otra vez un juego muy disputado en ambos. Es que ha sido así, ¿cómo se llama? Ha sido una constante de partidos muy parejos y poco a poco a poco a veces se va diluyendo cosas ahí en el mismo juego, pero yo creo que son dos estilos muy similares. Entonces, hay momentos en que hay que aprovechar esa condición, por ejemplo, los costados. Ellos, igual que nosotros, quieren explotarlos. Entonces, son momentos de ahí entra la calidad de un centro, entra la calidad de una definición, entra el momento oportuno de hacerle una buena situación. Entonces, la calidad de eso, por ahí lo va a determinar para ser productiva, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, ahora en varios años hablábamos de que una parte importante de Heredia es el aspecto motivacional, ¿verdad? Y todos los que han traído durante este año. ¿Cómo enfrentar eso, que ya no es algo táctico? ¿Cómo frenar ese aspecto? Yo creo que estamos parejos también. Nosotros también ha sido un torneo difícil y nos hemos recuperado y estamos en un momento importante. De ellos, tal vez, su tema de lo que han vivido y de toda la situación, pero yo creo que ya se les arregló. Está con este señor. Entonces, creo que en eso estamos parejos. Bueno, yo no veo que haya... porque si es por hambre de ganar, el equipo mío lo tiene. Entonces, yo siento que está parejo con todo eso.